El cielo te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos y al cruzar las alas que te cobijaron. Es muy importante destacar por lo del Twitter. En Twitter, Yuli Flores es la ganadora. El jurado tiene que decidir también en este momento quién se lleva la voz del 2013. Yo abiertamente voto por Yuli. Que se han abierto los votos. Yuli. 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 Enmascarada. Yuli. Enmascarada. Enmascarada. Yuli. 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 La ganadora de la voz 2013 de Premios Fama es para Yuli Flores. La ganadora de la voz 2013 de Premios Fama. ¡Señor! Hasta en el último programa de Premios Fama del Año, el show más corrupto de la televisión. Cierra con corrupción. El Pelón Ramos metió su mano, pero Yuli canta muy bien. Canta muy bonito. Yuli, ¿quién iba a ganar?